¡Sacamos los dos borritetes y al brazo nos la traemos para afuera y ya la echamos al suelo! ¡Atentos! ¡Vale! ¡Al brazo! ¡Venga los borritetes fuera! ¿Está el de atrás fuera? ¿Está el de atrás fuera? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Despacito! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Meteros por dentro! ¡Meteros por dentro! Venga, vamos, despacito, venga, vamos a sacarlo un poquito más, lo de atrás, jugado un poquito. Venga, despacito, despacio, despacio, vamos a ver, despacio. No, Diego, Diego, Diego. Quieto, quieto, cuidado, cuidado con los pies, cuidado con los pies. Espera, espera, todavía está dentro. Venga, un poquito más, un poquito más. Para que llegue la rueda al escalón. Venga, ahí, ahora, ahora, ahí, ahora nos ponemos un poquito. Vamos, ahí, ahí lo tenés ahí. Levantamos un poquito, atrás chuchamos, atrás chuchamos. Venga, ahí va, aquí está, ahí va, aquí está, ahí va, vamos, levantad ya de atrás, levantámoslo de atrás un poquito, ahí, vamos a sacarlo un poquito más, venga. Señores, la levantamos a mi voz, todo el mundo mirando las coronas de la Virgen. Atento, atento, arriba. Atento, arriba. Atento, arriba. Atento, arriba. Con la moncha, ¿no? Con la cancha, con la cancha. Dale, dale la moncha. ¡Gracias! ¡Gracias!